Si bien mucho se ha hablado de las endebles finanzas de Chivas, su nuevo director deportivo Ricardo Pelaez ya puso sobre la mesa su lista de deseos para reforzar al equipo en el 2020, la cual significaría verdaderos bombazos para el rebaño. De acuerdo con el portal Medio Tiempo, en su primer día como directivo del Guadalajara, Pelaez buscaría el regreso de jugadores importantes como Rodolfo Pizarro, José Juan Macías y Orbelín Pineda. Sin embargo, el principal problema sería el tema económico, ya que Pizarro fue vendido a Monterrey por 15 millones de dólares, Pineda llegó a Cruz Azul por 13 millones de billetes verdes y Macías se fue a préstamo con León con una opción de compra que asciende los 15 millones de dólares, la cual parece que Grupo Pachuca hará efectiva. Aunque ellos no serían las únicas peticiones de Pelaez, ¿quién buscaría la llegada de la joya del Monterrey, Carlos Rodríguez? Porque piden 11 millones de dólares, además de José Madueña y Javier Salas. Ahora falta ver si Chivas está dispuesto a abrir la cartera para cumplir la lista de deseos de su nuevo director deportivo.